Siempre, todos los días, es estar en paz y en armonía con la naturaleza. En algunos rezos siempre se menciona que para poder comprender a los demás tenemos que comprender la naturaleza, porque si no es un poquito difícil. Cuando una guitarra trina, en las manos de un buen tocador, la propia guitarra ensina a cantar, sea quien sea. Cuando una guitarra trina, en las manos de un buen tocador, la propia guitarra ensina a cantar, sea quien sea. Cuando una guitarra trina, te guste la guitarra, en las manos de un buen tocador, la buena guitarra trina, en las manos de un buen bebé, y en las manos de un buen bebé. Yoncil, yoncil, la cama, shima, no cuquima, cola, tunu, pata, logu, kinu, shima, nakikimala, jino, gugumatum, nao, kukinu, shimbala, kikna, pata, lim... Puxi, calop, li, pol, al, kintzara, gustando, cantemos con alegría, que al cielo le está gustando. A todos los corazones, las gracias le estamos dando, las gracias le estamos dando. Y así cada día, cada uno de ustedes que están aquí, tienen contacto con mi mamá de suerte, con todos los animalitos de tiempo. Eso es una bendición muy, muy grande, porque, pues, algunas personas no saben cómo es el árbol de algún fruto. Muchos creo que no conocen la liana de una sandía. No es culpa de ellos, ¿no? Han crecido en lugares, pues, ya muy, muy, este, muy avanzados, ¿no? Que creen que la leche viene de una cajita. En este trabajo hemos logrado desarrollar un poco eso. Y lo que quisiera pedirles es que no solamente lo dejemos aquí adentro, sino que con esa un poco parte humana que vamos desarrollando, estando aquí, salgamos y la compartamos. Y que siempre guardemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en el espíritu de cada ser, que nos, de alguna manera, están en algún lugar, están observándonos, están también compartiendo con nosotros. En el momento que ustedes desean compartir con ellos un rezo, un canto, una ofrenda, siempre con cada uno de los mismos seres queridos y con todos los demás, con todos nosotros como estamos, como hermanos, con todo el pueblo, con todo México, con toda la humanidad. Que tengamos siempre una buena memoria, que dejemos siempre una buena memoria para nuestras futuras generaciones. Así sea. Señor. Sergio David Espír Pimienta. Presente. Diego Luna. Presente. Graciela Rosales. Presente. Alfredo Olivares Dávila. Presente. Julia García Díaz. Presente. Ulises Flores. Presente. María Los Ángeles. Presente. Presente. Fernando Ríos. Presente. 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 Yaguareté, el tigre. Presente. 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 Gracias.